No, no, usted quítese, y contra explosiones también, y contra explosiones, tenga, sáquese, y usted también muérase, hombre, ya soy invencible, eh, bueno, ahorita por lo pronto con estos mobs, sí, con estos mobs, sí los mobs, buenísima, buenísima, ¿quién se mete con Epsilon, eh? ¿Quién se va a meter, tu puerquito? ¿Quieres una bronca conmigo? ¿Quieres bronca conmigo? No, ¿verdad? Hola, hey, habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft, que el día de hoy tengo varias cosas que compartirles, ¿saben? En primer lugar, aquí está mi esposa, ahí en la mano tiene a una de mis hijas, pero la otra ha desaparecido porque resulta que mientras hacía una de mis expediciones, que suelo hacer mientras estoy, eh, bueno, mientras no estoy grabando para conseguir niveles, para mejorar mi armadura y todo eso, y conseguir minerales, etcétera, de pronto me apareció un mensaje que me dijo que Kristen había huido de la casa, así como lo oyen, mi hija, la rebelde, se ha escapado de la casa de invierno, no sé si se fue con su novio, y si es así, no sé de dónde sacó un novio, porque no hay gente por aquí, y la niña aquí nació, y aquí ha vivido durante prácticamente el poco tiempo de vida que tiene, pero en fin, mi mujer y yo ya tenemos una nueva hija, que es esta, y voy a ver si, si ya nace, sí, ya nació, uh, ¿y quién es ella? Pues ella es LeBlanc, ya nació LeBlanc, no, la LeBlanc original está aquí en el cajón, ella ya no va a nacer, ella ya definitivamente no va a nacer, no sé qué hacerle a ella, pero bueno, marcar casa para esta niña, espérame aquí, y vamos a jugar con la niña para que me quiera, ya estoy grandecito para... ok, parece que tengo un problema con los hijos, ¿saben? eh, más que todo con las hijas, así que quiero tener otro hijo, pero espero que esta vez sea hombre, por favor, por favor, dame un varón, es una niña, ¡carajo! bueno, está bien, vamos a ponerle, así, ese nombre, un nombre aleatorio, ya, me da igual si se llama, eh, como yo quiera o no, acaban de ver un pequeño corte, porque antes de seguir grabando tuve que revisar el disco duro y que quedara suficiente espacio porque olvidé hacerlo, y sí, queda suficiente espacio en el disco duro para seguir grabando Minecraft, ya, eh, está anocheciendo, pero bueno, esta es una de las cosas que les tenía que platicar, otra, es que he conseguido cosas buenísimas en las dungeons, ¿saben? ah, aquí en la parte de afuera, no sé si se dieron cuenta, pero ya he puesto algunas de las banderas que conseguí, no me acuerdo dónde conseguí estas banderas, y en la dimensión de los hongos, o, o en la otra, esta Haunted Banner, y esta Fungal Banner, no sé de dónde, cuál es del cielo y cuál es de, de la dimensión de los Teletubbies, pero, en fin, son dos cosas de las que conseguí en los, en los capítulos anteriores, y ahorita me voy a teletransportar, ah, pero antes de todo, déjenme duermo porque no quiero que vayan a spawnear monos aquí en la casa y que vayan a terminar matando a mi hija y a mi esposa, y tener que hacer más corajes el día de hoy, ¿saben? ¿Qué le pasa a mi mujer? ¿Está enojada? ¿Estás enojada? Perdón si te hice algo, eh, o sea, no es mala onda, ay, me golpeaste, no, no es cierto, no, no es cierto, te dije chócalas, cual que, ok, ya me voy, definitivamente en esta casa no me quieren, así que me largo, me voy, y no voy a regresar esta noche, eh, no me esperes para dormir porque hoy no regreso, ahora, me voy a mi casa normal, eso, aquí sí me quieren, ¿verdad que sí me quieres, Golem? Tú sí me quieres, y ella, aunque no tiene nada que ver conmigo, pero también me quiere, también me quiere, y el comerciante este de las gemas también me quiere, ay, ya no me cambia huesos por esmeraldas, entonces ya no me quiere, bueno, ¿sabes lo que eso significa? Si ya no me sirves de nada, ¿sabes lo que significa, verdad, aldeanito? Sí, tú sabes, tú sabes lo que eso significa, muy bien, ahora, de todas las cosas que he conseguido, unas ya las tengo acá refinándose, quítate, Golem, eh, no me estés estorbando, eh, hazte para allá, al rincón, eh, conseguí limonite, conseguí zafiro, eh, quería jade, porque hay un arma que se puede craftear con jade y con zafiro, muy buena, a ver, Golem, te vas de aquí, por favor, eh, estoy haciendo trabajo, así que sacate yo empujándolo agresivamente, muy bien, violencia intrafamiliar, vamos a ver, aquí tengo oro, aquí tengo rosite, y aquí tengo hierro, y creo que ya es todo lo que he conseguido, bueno, de estos minerales, pero los buenos, los verdaderamente buenísimos, eh, bueno, eso entre carbón y otras cosas que he conseguido, ya saben, lo de siempre, pero entre todo eso, además de las gemas de agua y las gemas de fuego, por fin, por fin he conseguido gemas oscuras, yo estaba buscando gemas de fuego, ya resignándome de que nunca en la vida iba a conseguir gemas de oscuridad, pero no, aquí están las dark gem, y de hecho les estoy pasando una imagen en este momento de cuando la encontré, porque cuando me la topé, rompí uno de los bloques pensando que era, eh, gema de agua, y cuando vi que era de oscuridad, me quedé pasmado en ese instante, o sea, encontré diamante también, pero no, el diamante lo agarré como si fuera carbón, no, la gema de oscuridad fue la magia del día de hoy, y encontré dos, igual no me alcanza para hacerme una armadura, ¿saben? y las de fuego tampoco todavía tengo suficientes como para hacerme una armadura, pero lo que sí me alcanza, lo que definitivamente sí me alcanza, es craftear una espada, y la espada de oscuridad es una de las espadas más fuertes, ¡uy! y mira qué bonita está, eh, es una de las espadas más fuertes que me voy a conseguir, vean, 14 de daño, 19 de daño, y 29 de daño, o sea, tiene 10 de daño más que la espada de fuego, así que definitivamente me la crafteo, ¿se puede descraftear? me pregunto, me pregunto yo, ¿se puede descraftear? sí, uh, bueno, si en algún momento necesito las gemas de oscuridad para otra cosa, que no creo, puedo descraftear la espada, ¡ah! y una de las cosas mágicas de esta espada, bueno, sí, una de las cosas mágicas porque tiene encantamientos, es que con esta espada, soy invisible, ¡uh! nadie me ve, mira, no tengo manos mamá, no tengo manos, ¡ah caray! y tampoco se mueve la espada, bueno, supongo que yo, que eso ya serán complicaciones de los mobs, pero lo que tengo curiosidad es saber si estando invisible ya no me ven los mobs, que sí me ven, entonces muérete, ¿para qué me ves? ¿quién te manda a verme con tu grandísimo ojo, eh? nada más porque tiene un ojo y hace que él con derecho de verme, no, 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 tengo invisibilidad y tengo visión nocturna, son las dos cosas que me da esa espada, y la espada de fuego pues prácticamente ya no me da, ya no me sirve de nada, yo, yo creía que la espada de fuego, ¡ah carajo! ¿qué es esto? bueno, ya no existe, yo pensaba que la espada de fuego me daba resistencia al fuego, pero al parecer no es así, así que espadita de fuego, fuiste muy buena amiga, créeme que lo fuiste, fuiste una gran compañera durante la expedición al cielo, y durante la expedición a la dimensión de los teletubbies, pero ya no me sirves más, ya no me sirves más, así que te quedas en tu pedestal ahí bonita, y yo, a partir de ahora, voy a utilizar la espada de oscuridad, que ya la voy a encantar de una vez, vamos a ponerla aquí, vamos a ponerle filo, le voy a poner empuje, le voy a poner también aspecto de fuego, ¿por qué carajos no? y ahorita por lo pronto esos son los tres que le puedo poner, pero, tengo más experiencia aquí en mis baúles, así que, sacamos 35 de experiencia, y vamos a poner aquí, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? saqueo, claro, claro que saqueo, le ponemos saqueo, le ponemos irrompible, y, enchantment, speed boost, que no sé para qué sea, es que este no sé para qué es, la verdad no sé si vale la pena gastarme la experiencia en esta, encantamiento, no sé para qué sea, pero bueno, tengo experiencia de sobra, así que, me lo voy a poner, ¿qué se escucha? se escucha alguien que se está muriendo, pero no, no escucho dónde, igual se está peleando contra, contra sus propios compañeros, pero bueno, en fin, así está esto, así está este asunto, ya tengo la espada, de oscuridad, que tanto tiempo soñé con ella, pero, ya por fin, ya por fin la tengo, no sé cuál sea la habilidad, también estas espadas, tienen ciertas habilidades, pero gastan gemas, por eso no las he utilizado, porque, estas gemas son como benditas, sabes, desperdiciarlas de esa forma, no sería muy buena idea, así que por lo pronto, seguiré ahorrando gemas de fuego, para cambiarme la armadura, y seguiré minando, con la esperanza de conseguir, las suficientes gemas de oscuridad, para hacerme una armadura de oscuridad, que creo que necesito 24, si mal no recuerdo, mal no recuerdo, no, recuerdo, necesito 24 esmeraldas, digo, 24 gemas, para poder crearme una armadura full, y, y eso, o sea, eso es todo, ahora, aquí en mi mochila, bueno, creo que ya eso es todo lo que conseguí, estas piedritas también, que todavía no sé cómo se craftean, me dicen que son para hacer armas mágicas, como bastones y todo eso, pero no me dicen cómo, así que, no tengo la más mínima idea, aquí tampoco me dice, me dice que se craftean estas cosas, supongo que en esta mesa es donde se, donde se harán, pero no estoy seguro, así que, esperaré a que alguien me aconseje bien, qué es lo que tengo que hacer con, con esas cosas, ah, antes de que se me olvide, voy a agarrar más experiencia de la que tengo aquí, porque el pico, ya está bastante cansado de tanto, de tanto minar, ¿sabes? ya le anda, ya le anda al piquito de tanto minar, bueno, ahora sí, guardamos la experiencia en este baúl, y tú, vente y guárdate aquí, bien, seguiré ahorrando experiencia para futuras, para futuras, este, ah, también, ¿qué más iba a hacer? eh, las botas, me gustaría encantarlas con, ¿cómo se llama ese encantamiento que hace que no te duela tanto la caída? protección contra explosiones, contra proyectiles, protección, caída suave, es este, quiero ponerles caída suave a mis botas, por si en algún momento me tumban, pues, nada, que no me puedan tumbar, ah, caray, no se lo, ay, guardé la experiencia, qué tonto, a ver, Epsilon, ya, ponte las pilas, eh, ponte las pilas, sacamos la experiencia de aquí, 40 de experiencia tenía en este baúl, wow, pero cuánta experiencia voy ahorrando, eh, cuánta experiencia voy ahorrando, caída suave, la ponemos a tope, para que cuando me caiga de lugares altos, porque me he fijado que la armadura de los golpes de los monos, si me protege, pero de las caídas no tanto, así que, me pongo estas botitas así, esta armadura, le quiero poner, resist, eh, protección contra, contra proyectiles, sí, protección contra proyectiles, eso es lo que le voy a poner, sí, sí, protección contra proyectiles, y a mi casco le voy a poner protección contra explosiones, no sé, no sé si así se encante la armadura, pero bueno, así lo voy a poner, y protección contra el fuego, también le voy a poner a esta, listo, ya con eso, tengo una armadura encantada, igual no está full, pero ya está encantada, vamos a guardar la otra experiencia, aquí, listo, y creo que ya estoy listo, para mostrarles, otras de las cosas, ¿qué estás viendo? está viendo He-Man el, el golem, bueno, vámonos a la expedición, dice, miren todos, es mi mejor amigo, ¿a quién le hablas? ya está, ya enloqueció, de tanta soledad, esa, esa mujer, casa de invierno, volvemos aquí, vamos, hacia, un punto, que puse, de aquel lado, si se dan cuenta, dice, portales azules, dos, porque me topé con que de aquel lado, también hay portales, a la dimensión de los teletubbies, y son como dos portales, o tres, o cuatro, la verdad, eran un montón de portales, pero en fin, quiero meterme, a ver si encuentro cerca, de esos rumbos, una aldea, de, de esas que me dijeron, que se encuentran, en esa dimensión, para ver que es lo que me venden, a ver si me venden armas, o, u objetos, para craftear, cosas, difíciles de, de encontrar, no, ahora, vamos allá, allá hay un huesito, que igual, yo juntaba los huesos, para, para cambiárselos al, al comerciante, por esmeraldas, pero ya ahorita, no me sirven de gran cosa, así que, por lo pronto, son inútiles para mi, los huesitos, vamos, 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 las flores, igual si me sirven, para poder traerme a clorofilo, y subirlo de nivel, porque, ya tiene rato, que, que no lo saco de su pokebola, saben, no lo he subido de nivel, en un buen rato, y ya va siendo hora, de convertirlo, es, ahorita es esmeralda, no, ahorita es diamante, y ya va siendo hora, de convertirlo, en, en esmeralda, saben, aquí está, miren, uno, dos, tres, y, ¿dónde está el otro? Estaba en la parte de arriba, acá, aquí hay otros, tres portales, bueno, en realidad, creo que es uno, nada más que así se ve el portal, vamos a meternos en este, a ver qué es lo que nos encontramos, del otro lado, y a ver si está cerca, de alguna aldea, de esas que me comentaron, descargando terreno, oh, oh, ahora, ¿en dónde estoy? Estoy arriba de un, de un, oh, mira, con la visión nocturna, parpadea muy feo, pero, bueno, con la visión nocturna, puedo estar aquí, ¿y esto cómo lo quito? Lo quito como si fuese piedra, igual con el, ay, no tengo, ¿por qué nunca traigo hacha? Debería de traer un hacha siempre conmigo, ¿por qué nunca la traigo? Bueno, me llevo estas cosas, que no sé para qué sean, es que no sirven para craftear nada, no sé, yo, yo agarro todo con la esperanza, de que sirva para craftear algo bueno, pero nunca sirven para craftear nada bueno, vamos a poner aquí, un waypoint para poner, ¿dónde está el portal? Nuevo waypoint, y le voy a poner portal, portal 2, así, y vamos a ponerlo de color verde, listo, portal 2, ya así, no me pierdo tan, tan fácil, y desde aquí, nada más voy a echar una mirada, nada más voy a echar una mirada, porque no me interesa tanto explorar esta dimensión, sino irme al portal del Nether, allá en la parte de arriba, alcanzo a ver una lámpara, pero no veo una ciudad, en la parte de abajo, también se ven cosas, pero, nada importante, no, de hecho, es que no está la ciudad, yo pensé que este portal me iba a traer, a, a una ciudad directamente, pero al parecer no es así, a ver, vamos al que sigue, igual en el otro, igual en el otro si aparece, pero ahora como llego hasta allá, que carajo, por qué me ponen el portal tan lejos, a ver, por el árbol, por el árbol me alcanzo, me alcanzo a subir, listo, entramos de este lado, y aquí me trajo, a donde mismo, pero, que fregados, me trae al mismo lugar, entonces, a fin de cuentas, es el mismo portal, vale, gorro, cual escojas, a fin de cuentas, es el mismo, bueno, ah, que, que me pasó, me quedé bugueado, quien me pegó, que, que está sucediendo, ya empieza a salir con sus bugueadas, esta cosa, ok, yo quería estrenar mi espada, pero, no pasa nada, vamos entonces, al portal del nether, estos ciclopes, de por si con la espada de fuego, ya los mataba de un, de un espadazo, y con esta no, ya nadie se me arrima, eh, con esta, ya solamente los ataques a distancia, son los que podrían hacerme, un poquito de daño, porque ya tengo resistencia contra proyectiles, y contra explosiones, pero no sé si, uy, un enderman, y, ah, caray, que es eso, ah, caray, que es eso, usted muera, sí, señor bolito, listo, ahí, me acabo de encontrar algo, vamos así, sin ver al enderman, y se murió de un golpe, que, de veras, no lo maté, bueno, aquí, miren, ahí están esos golemsitos, no sé que hagan, pero, o no sé que dropeen, pero está bien, ya maté a uno, es que me avientan bloques estos, a ver, ¿dónde estás golem? no te escondas, eh, no te escondas, agarran bloques de lo que sea, y te lo avientan los desgraciados, a ver, lo que no entiendo es, si esta espada tiene invisibilidad, ¿para qué me sirve la invisibilidad entonces? o sea, si no es para pelear contra los mobs, si no es para que los mobs no me vean, entonces, ¿para qué me sirve? bueno, por lo pronto haré una miniatura así, siendo invisible, que se ve, se ve cool, se ve cool, vamos, a lo que te truje, chencha, ya no te entretengas, sepsil, porque, se, se tarda más, dungeon submarina, casa, casa de invierno, y por aquel lado debería estar el portal, al, al nether, el siguiente portal, en el que espero, que pueda encontrarme, cosas, cosas buenas, igual, no espero encontrarme, algo mejor que lo que yo tengo, porque estoy seguro de que una mejor espada, no voy a toparme, eso, eso me queda claro, una mejor espada, no me la van a dropear, así de fácil, cualquier mob, a menos que me encuentre un jefe, un jefe épico, me va a dropear, ah caray, ¿qué es eso? unos troles, uy, vénganse señores troles, un guamazo, bien, ahora usted, tenga, tenga señor, no, no se resistan a mi voluntad, dos de obsidiana, eso es todo lo que me dieron, es lo mejor que me pudieron dar esos golems, no puede ser, un esqueleto por allá, uno en la cabeza para que se muera, listo, y sigo adelante, ya con esta espada no sufro en la noche, con esta espada ya no sufro en la oscuridad, señor zombie, quítese de mi camino, que yo estoy avanzando, rápidamente, hacia el portal, del nether, que está de este, lado, rápido, rápido, ven, por eso llevo la espada de agua, por eso nunca me la quité, porque, transportarse de un lugar a otro, con la espada de agua, es mucho más rápido, que ir incluso a caballo, lo malo es que me da hambre a cada rato, utilizando, utilizando esa espada, entramos, con delicadeza, tranquilos, serenos, espero que no aparezca en la, pero que carajo, pero, que, me trajo a donde mismo, me trajo a donde mismo esta cosa, que señor puerquito, me quiere matar, sáquese, uy, me dropeo una espada, pepita de oro, huesito, quien, 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 ah, quien, ah, que, de veras, de veras, quieres hacerme algo, con tu, cochinada de varita, mágica, me dropearon una espada de oro, eso lo vi, no se si ustedes, también lo vieron, pero yo si lo vi, que me, alguien me dropeo una espada de oro, igual y nada más, alucine, o se quemo en el fuego, no se, la verdad, no tengo ni la más mínima idea, pero yo si vi, como que me habían dropeado, una espada de oro, pero ya no está, ni modo, ni modo, así pasa, a veces desaparecen las cosas, y espontáneamente, yo la sigo buscando, a pesar de que ya sé que no está, yo la sigo buscando, ay rayos, aparecí donde mismo, yo esperaba, de verdad, que yo esperaba aparecer en otro lado, es que, por lógica, debería llevarme a otro lado este portal, porque me, me lleva a donde mismo, mi mecanismo este, miren, déjenlo cierro, para que no caigan indefensos en la, no, mejor sí, capaz que caiga algún indefensos en la jaula, y, y ya, y ya la hice, y ya la hice, ahora sí, como ya estoy poderoso, me siento capaz de ir a explorar, toda la zona, a la que no había podido ir, la última, la última vez, ¿saben? allá arriba, tenemos un ghast, oh, necesito la lágrima de ghast, ¿me vas a atacar, puerco? dime que no, por favor, ¿eres amigable? bien, bien por ti, bien por ti, porque si no te mato, y el ghast, está, yo vi al ghast por aquí, ¿por qué? ¿por qué me lo movieron de lugar? ahí está, de un flechazo, si lo mato, me cae que de un flechazo, si lo mato, venga, adiós señor ghast, me saluda a la suya, vamos a subir, a ver qué encontramos, de aquel lado, hola, que me dropeaste ghast, me dropeaste la lágrima, por favor, dime que sí, yo quería una lágrima de ghast, y aquí está, perfecto, si la agarré, sí, aquí está, no me acuerdo para qué era, creo que era para hacer pociones de regeneración de vida, o algo así, que son útiles, son útiles, si en algún momento me topo con un jefe, que sea demasiado poderoso, sumado a la regeneración de vida, que yo ya tengo, podría ser una batalla bastante, bastante interesante, este mono creo que nunca me había salido, ah caray, que me hace, que me hace, que me hace, que me está haciendo el desgraciado, quítate puerquito, puerquito, creo que no me mata, yo estoy sufriendo por algo que me está haciendo, la verdad no sé qué es lo que me está haciendo, pero, pero no me mata, de eso, eso me queda claro que matarme no, ahora, ya que me libré de esa cosa, mira un puerquito, un puerquito, oye puerquito, estás bien vaciado, y trae su espadita encantada, mira, por si fuera poco, es un puerquito, y tiene una espadita encantada, que curioso, que curioso, ahora, a seguir explorando terreno, no te entretengas con puerquitos, éxilo, tú tienes que ir a estrenar tu nueva espada, y a explorar nuevos horizontes, a ver si encuentro el mineral aquel, que de paso, no es mala idea, agarrar el cuarzo, saben, quiero cambiar, quiero remodelar la casa, para navidad, y hacerme, una casa, de cuarzo, ah, que no sé si se fijaron, pero en la parte de atrás, ya está hecho el corral de los, de las ovejas, no tiene ovejas, pero ya está hecho el corral, porque no hay ovejas, no me he topado con ovejas, allí en la casa de invierno, tengo que ir, a buscarlas, a la otra casa, mueres, mueres, que, otro, no, ya se murió, ya se terminó de morir, ahora, mmm, no hay señales, de lo que yo necesito, eh, por ningún lado, a ver, tú, disque blaze, jetty, zombie, muérete, muérete, y listo, hola, con permiso, con permiso, por aquí, veo que hay, bastante, bastante cuarzo, eh, suficiente cuarzo, como para construirme una casa, pues no, pero poco a poquito, se va llenando, uy, no, si es muchísimo, eh, si es muchísimo, y luego con el pico de, de fortuna, no se diga, voy a conseguir muchísimo más, vaya, 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 bien, bien, excelente, perfecto, creo que ya es todo, el cuarzo que hay por aquí, y ahora, ¿quién más? ¿Quién más se atreve a venir? Yo tengo unas ganas, de que, de que aparezca un mob, pero un mob, eh, más fuerte de lo normal, ay, el hombre ese de las flechas, el puerquito ese de las flechas, que antes me bajaba un montón de vida, a ver, ¿ahora cuánto me bajas? Ja, ja, pobre desgraciado, muere, anda, muere, anda, muere, cállate al barranco, si no te mueres por la buena, te caes al barranco, bueno, se cayó solo, se cayó solo, me hizo el favor, no tuve que ensuciarme las manos con él, estoy seguro de que por estos rumbos no me voy a topar con lo que necesito, ¿saben? Ah, oye, me quemo, pero ya no me dura demasiado, eh, por aquí, no sé por qué rumbo voy, pero, ah, ya hay una dungeon, esa que está por aquel lado, es una dungeon en el nether, y sería buena idea entrar, sé que ahí no me voy a topar el mineral que estoy buscando, ese más bien me lo voy a topar como por allá, por aquellos rumbos, pero lo que me interesa ahorita, es ir a la dungeon aquella, igual, y me hago una teletransportación así de corriendo, eh, de que corto el video, y voy rápidamente hacia aquel lugar, porque tengo que romper este muro, supongo, que tampoco es como que me tarde una infinidad de tiempo rompiendo el muro, pero, pero bueno, vamos, eh, ven, una cueva hecha mágicamente, así, en un momento, école, ¿qué? ¿qué me quiere dar? ¿me quiere dar señor Gast? ¿sabe que tengo resistencia contra proyectiles? no, 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 usted quítese, y contra explosiones también, y contra explosiones, tenga, sáquese, y usted también muérase, hombre, ya soy invencible, eh, bueno, ahorita por lo pronto con estos mobs, sí, con estos mobs, sí los, oh, buenísima, buenísima, ¿quién se mete con Epsilon, eh? ¿quién se va a meter, tu puerquito, quieres una bronca conmigo, quieres bronca conmigo, no, ¿verdad? ya lo sabía, ya lo sabía, porque no te conviene, no te conviene meterte con Epsilon, lagrimita, hola, lagrimita, ¿qué carajo, no me dejó lagrimita, no, me dejó pólvora, y parece que ya, eso fue todo lo que me dejó ese señor, la dungeon, para llegar a la dungeon, voy a tratar de cortar camino, por este lado, vamos a cortar camino, por la arena de almas, y ya estoy dejando muy lejos el portal al, de regreso a casa, ¿saben? pero, ya ahorita no me da miedo estar en el nether, me puedo quedar aquí, todo el capítulo, y en el siguiente capítulo, volver a aparecer aquí, y en el que sigue seguir en el nether, y seguir explorando, como si viviéramos en el nether, y nada, ahorita lo que voy a hacer antes de terminar el video, bueno, o sea, lo voy a terminar, e inmediatamente lo que voy a hacer es construirme una base, para, para quedarme aquí, en el nether, así de fácil, me voy a quedar a dormir en el nether, ¿quién es tan valiente como para quedarse a dormir en el nether? yo, obviamente, obviamente, ¿qué? ¿quieres otro? ¡toma! hombre, conmigo no pueden, ¿eh? conmigo no pueden, dispárenme todo lo que quieran, pero conmigo, nunca van a poder, carajo, pero ¿dónde estará el mineral aquel? no lo quiero tanto por la armadura, ¿saben? ah, caray, señor ghast, no se me enoje, no se me enoje, y valió caca, ¿y la dungeon? ¿dónde quedó? ¿qué? ¿qué no estaba aquí la dungeon? creo que ya está de este lado, ¿sí? puedo entrar, necesito cavar aquí, a ver, vamos a hacer, me lleva, carajo, a ver, a ver, lava, por favor, tranquila, tranquila, o sea, yo sé que te crees mucho porque eres lava, pero a mí ya no me haces gran cosa, ¿sabes? o sea, igual si me llegas a bajar, si me quedo dentro de la lava, si me llega a bajar un poquito de vida, pero poquito, nada más, no, no es demasiado lo que me baja, ¿ven? nada, nada, yo no sufro, puedo nadar en lava, de hecho, que barbaridad, ¿eh? ¿puedo nadar en lava? ¡Ya muérete! anda, muy bien, ahora, necesito encontrar la forma de llegar a la dungeon, más fácil, y rápido, a ver, aquí no hay lava, por favor, díganme que aquí no hay, aquí no hay, pues parece que no, y según vi, la dungeon está por estos rumbos, hola, hola, dungeon, no, de hecho, tampoco se ve que, es que, es que, ¿por qué no aparece? ¿por qué no aparece? yo la vi que estaba, a ver, me estoy perdiendo, me estoy perdiendo, la dungeon debe estar por acá, vamos a hacer el túnel de este lado, entre más cerca, esté mejor, por acá, bien, 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 ya no le temo a la lava, ahí ya no necesito resistencia al fuego, ya he llegado a este punto, en el que yo creo, yo así creo, que puedo irme a la dimensión que se me pegue la gana, y sobrevivir, igual, no sé, hasta ahorita solamente he ido a dos dimensiones, bueno, tres, si cuentas al nether como una dimensión, y, uy, aquí está, uh, bien, ya la encontré, hacemos escalerita, hacemos escalerita, por acá, ajá, hola, hola, tengo una espada con visión nocturna, y puedo explorar todo el lugar, sin sufrir demasiado, por mi vista, vamos a hacer una escalera, bien hecha, por estos rumbos, creo que ya con esto puedo, sí, ya con esto puedo salir fácilmente, bien, vamos a marcar, aquí, no, de hecho no creo que sea necesario marcar, ¿saben? ah, ¿qué es eso? ¿qué carajos es eso? ah, creo que era un slime de fuego, no sé, ahí hay un wither, y por acá deben de estar las escaleras, sí, sí, aquí están las escaleras, hola, tengo ganas de matar, ¿alguien quiere que lo mate? hola, señor wither, vengase, vengase, lo invito, venga, venga, y sirve que me dropea una cabeza de wither, porque ya tengo ganas de matar a su papi, desapareció espontáneamente, no manches, ni siquiera lo aventé, ustedes se dieron cuenta que ni siquiera lo aventé, simplemente, se esfumó, se hizo caca en ese ratito, ah, tengo que comer, 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 porque si no como, no tengo regeneración de vida, también pudiera ser que me encuentre un lugar en el que esté el jefe del nether, se supone que aquí en el nether debe haber un jefe, y quiero matarlo, por allá tenemos eso, por allá tenemos eso, y podría seguir avanzando por acá, igual, y vamos a avanzar por este lado a ver que me encuentro, hola, hola, por acá no hay nada, y por acá, tampoco, uy, por poquito, estuvo cerca eso, tengo que llevármela con cuidado, porque capaz que un día de esas si caigo en el, en la lava, y no sé si puedo aguantar nadar tanto tiempo en la lava, igual llega un momento en el que, en el que si me muero, por aquí, no se ve que haya nada interesante, de hecho ya me subí, y debería volverme a bajar, pum, resistencia a las caídas, funciona perfectamente, hola señor blaze, usted lléguele, si quiere dispararme, dispáreme con confianza, no pasa nada, le doy permiso, le doy permiso de que me dispare sus bolitas esas de fuego, que siempre, que siempre suele disparar usted, véngase, véngase señor blaze, lo invito, sáquese, ah, que paso, tú, tú, muérete, que me dropeaste, una espada, una espada de piedra, carbón, tengo el encantamiento del wither, que no me hace nada, a fin de cuentas, y esta espada de que es, creo que es una espada normal, así que, no voy a desperdiciar, llenando mi inventario con ese tipo de cosas, vamos a guardar todo esto, aquí, el cuarzo también, esto que no me sirve para nada, hay que hacer espacio, hay que hacer espacio en el inventario, por si llega a aparecer algo bueno, como una cabeza de wither o algo así, ah, caray, ¿quién es ese ojón? hay ojón, cállese señor wither, y la cabeza de wither, bien, gracias, ¿qué es eso? tiene 40 de vida, y está muy ojón, no sé qué sea, no sé qué sea, pero, no me, no me le arrimo tanto, ¿sabe? no sé qué sea, pero no me le voy a arrimar, tanto, ah, pues parece que ya, aquí tenemos un spawner de withers, digo, de blaze, viene un wither, véngase, véngase, usted, lléguenle con confianza, eh, usted, lléguenle con confianza, que yo aquí lo mato, lo mato gratis, ¿te mato gratis? bueno, mientras me disparas tus cosas esas, yo quito el spawn, y ya te mueres, y ya te mueres, gracias, eh, gracias por su cooperación, yo soy Epsilon, paso por aquí todos los domingos, con lo que guste cooperar, ¿gusta cooperar con algo? no, gracias, bueno, pues al parecer ahorita por lo pronto, no me voy a encontrar nada bueno, así que me voy a refugiar aquí en esta casita, en esta que está aquí, ahí está la espada esa fea, que hace un arquero normal aquí en el nether, bueno, aquí me voy a refugiar, ¿saben? voy a poner, no sé, unos bloques, o simplemente aquí me voy a quedar, y hasta aquí voy a despedir el video del día de hoy, yo espero que les haya gustado, si les gustó no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos, y síganme en las redes sociales, para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal, en el siguiente video vamos a aparecer aquí mismo donde estoy, o sea, no voy a hacer más, ya no voy a poderme ir a minar ni nada, porque primero tengo que salir del nether, pero por si llegara a pasar cualquier cosa, quiero continuar el siguiente capítulo a partir de aquí, así que yo me despido, y nos vemos la próxima, ¡Chiao! ¡Soy invisible! ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad!